Sí, a ver que toca callar, porque callar parece que sí está mal. ¡Au! ¿Luca, qué te ha pasado? ¿Estás bien, chiquito? Va, Luca, arriba, arriba. Venga, arriba, arriba. No vale mucho aquí. ¿Qué te ha pasado, Luca? Sí, coño. Mira, Luis, espera, ponte a hacer lo que tienes, que me ocupo yo. ¿Estás bien o no? Está bien. De verdad, no estamos todos aquí, porque si no perdemos tiempo. ¿Qué te pasa? No, no, que a mí me tengo un guantazo. Sí, 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 sí. No te pures... Luca, ¿necesitas salir? Venga, ven. ¿Necesitas salir? Luca, ven, 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 que yo te cojo. Ven, venga, vamos, ven. No, para, para, Ana, tía, no, no, la pierna, tía, que no. ¿Que te saco para que no tengas nada? Ana, tú sigue con el postre, que la verdad lo necesitas. Ana, sigue con el postre, por fin. Venga, te acompaño, vamos. Bueno, mi leche acaba de ser un monumento muy heavy. Es que no sé lo que me ha pasado, sinceramente, porque es que yo he visto negro flash, flash, pum, pam, y estaba ya en el suelo. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué le ha pasado, Luca? Se ha caído. No sé con qué ha tropezado, a loco. Tiene tantas ganas de trabajar el pobre que se ha caído. Luca, tú tranquilo, que estamos bien, ¿vale? ¡Marta, se ha llevado a nuestro hijo! ¿Qué le ha pasado a nuestro hijo? El tobillo, me parece que lo ha perdido. Venga, la vinagreta, la necesito ya. Que no apriete mucho, por favor, que no apriete mucho. Bien, tírala. No le he hecho más agua. Tira, tira, tira ya. Me pongo con el helado, ¿vale? Venga, el helado ya. ¿Cómo va, Luca? ¿Te duele? Vamos, vamos. Un poco. Ay, pobre. Pues nada, tienes que abandonar el programa, Luca. La quito, ¿no? A lavar. A ver, ¿cómo está? Con lo que te contoneas tú, esto tenía que pasar. ¿Puedes andar? ¿Puedes estar de pie? No lo sé. Pues ponte de pie. Es que me está inflamando, ¿eh? No has hecho nada. Esto es como el fútbol. Ya. ¿Te da miedo al hospital? Sí, sí, mucho. Yo no puedo ir ahí, ¿eh? ¿Le podéis llevar al hospital, pincharle muchas cosas? No, 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 no. Te lo digo en serio, no. ¿Qué queda? ¿El postre, Ana? ¿Lo tenéis controlado? Me faltan los chos con el nitrógeno. Venga, va. ¿Y el helado está? El helado está aquí ya enfriando. Bueno, ¿qué hacemos? Sentarme en una silla, esperar y después me levanto y si me muevo. Le sentamos un poquito, vemos que evoluciona eso y... ¡Chimpón! ¡Equipo rojo! Tenemos una vaca. Ya la hemos visto. Ya la hemos visto, ya. ¿Sabes qué quiere decir, no? Hay que correr. ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, vamos planteando ya la mesa emplatada.